Vamos a presentar a Natalia Vázquez, que ahora vamos a hablar con ella, que es miembro del colectivo de actrices. Vemos el descargo que hizo Thelma Ferdin. Hoy un tribunal superior de Brasil decidió volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final contra Juan D'Artés. Un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un tribunal dice que no hay jurisdicción, que no está bien la jurisdicción y que no se puede juzgar ahí. Un montón de tecnicismos insoportables, injustos, injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos. Pero el mensaje hoy es la impunidad, porque viajé a Nicaragua y en Nicaragua dijeron que había que juzgarlo, pero este tipo se profugó a Brasil. Profugo en Brasil, Brasil decide que tiene jurisdicción para juzgarlo. Y sin embargo hoy nos encontramos, después de que la justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos. Y haberme escuchado a mí, eso significa un nivel de revictimización violento. Todo lo que hice entonces fue para nada, para que hoy tres tipos digan, no, no hay jurisdicción. Cuando ya se habían expedido, cuando un juez ya se había expedido sobre el tema, el mensaje que se está dando... La palabra de Telma Fardín, es un poquito más largo, pero no quiero dejar de saludar a Natalia Badgen, que es actriz, directora y es miembro del colectivo de actrices. Natalia, acá estamos con Mercedes. Andrea, te saludamos. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, chicas, un placer. Bueno, me imagino que, bueno, sorprendida, ¿no? Todos sorprendidos con esta decisión de la justicia después de haber comenzado el juicio. No, es una barbaridad. Bueno, habrán visto ahí el testimonio de Telma en sus redes sociales. También sacamos un comunicado hoy desde Actrices Argentinas acompañando. Incluso mañana nos vamos a concentrar al consulado de Brasil porque no existe esta situación de que habiendo iniciado un juicio, que costó muchísimo que inicie, porque incluso hubo tres ministerios públicos fiscales de diferentes países que mostraron la importancia de que se juzgue a dar tres en Brasil, en el medio del juicio, ya finalizando el juicio, deciden tirar para atrás todo esto y darle en unidad, digamos. Es una barbaridad jurídica y política lo que estamos viendo. Ahora, yo escuchaba hoy a Burlando, que estuvo haciendo algunas entrevistas, al doctor Burlando, bueno, abogado de Juan D'Artes, y dijo que esto le pasó a Brasil, a la justicia brasileña, por atolondrados. Bueno, él es un, digamos, sabemos que suele provocar en los medios, pero creo que lejos de atolondrados hay toda una jurisprudencia que plantea que en casos como este, incluso en una orden de Interpol internacional, que fue una conquista de nuestra lucha, ¿no? De las actrices, de Telma, de todas las compañeras Movimiento de Mujeres, donde se logró un pedido de captura internacional por parte de Interpol, bueno, que sea juzgado en el país donde él está prófugo de la justicia internacional, me parece que lejos de un error de la justicia brasilera es lo que tenía que ocurrir, que él sea juzgado en el territorio donde está. Y no solamente eso, chicas, es una barbaridad, porque además Telma, junto con otras testigos, estuvieron testificando durante cuatro jornadas de diciembre de este año. Por supuesto, claro. Y es revivir una y otra vez la atrocidad que ha vivido cada una de ellas, ese es el tema también. No solamente lo que pasa a nivel jurídico, sino cómo se le expone otra vez a la víctima. Totalmente, totalmente. Aparte hay un proceso, lo que llamamos revictimización, que tiene que ver con eso, con que la víctima tenga que estar completamente testificando permanentemente durante mucho tiempo delante, digamos, en un proceso de juicio oral. La verdad que es alarmante darnos cuenta que la justicia, digamos, que hay poderes que van más allá del propio proceso judicial, que evidentemente están operando, tanto por parte del acusado como por parte de otros sectores que no están interesados porque haya justicia para nuestra compañera y para todas las víctimas también. Claro. Para que después de tres años de lucha. Claro. Ahora, ¿ustedes estuvieron en contacto? Me imagino que sí, ¿no? Con, bueno, abogada o abogado de Telma. Ustedes también creo que manejan un estudio, con un estudio de abogados. Incluso, bueno, varias abogadas que trabajan justamente con el tema de la violencia de la mujer. No sé qué pudieron contestarles, qué les dijeron. Si era algo inédito, insólito. Sí, hay un comunicado de prensa que salió hoy de Telma y los abogados y después sacamos un comunicado también desde aquí, cesarándonos. Que justamente lo que plantea es que sí, que es bastante insólito, sobre todo porque el proceso judicial estaba, como te decía, finalizando. Entonces, ahí es muy claro, ya veníamos viendo algunas chicanas legales en el sentido de postergar algunas audiencias. Veníamos viendo un intento de embarrar la cancha por parte de la defensa. Pero esto tiene un alto contenido, digamos, como bien decía, político, en el sentido de que hay un interés porque no se consiga justicia en un caso que es paradigmático porque es una compañera que era menor de edad, que fue abusada sexualmente por, justamente, un compañero de trabajo con un poder determinado. Estamos hablando también de un actor que estaba en primera plana en ese momento de todo lo que eran los infantos juveniles. O sea, hay un montón de cosas que involucran el caso de Telma, que además fue un destapador de una boya enorme de los abusos y la violencia que sufrimos las mujeres y diversidades, que creo que esto es un intento también de acallar y de darnos una bofetada y decir, bueno, si Telma no puede ganar este juicio, las mujeres no tenemos derecho a hablar y a manifestarnos. Entonces es muy importante, más allá del caso de Telma, que todas las mujeres, que todos los que creemos que es necesario poder hablar y que haya justicia para las compañeras que sufren violencia, que apoyemos esta difusión del caso porque es algo que al haber también ocurrido en el exterior y que costó tanto que además la justicia internacional se expediera y demás, se podía ver disuelto. Y es muy importante que podamos enfrentar que no pase con impunidad esta situación de la nulidad del juicio. Bueno, es que esto es lo que deja expuesto este caso, ¿no? Y lo decía Telma en su descargo. Una persona con tantas herramientas, con tanta llegada, con tanta exposición, así todo, no logra tener justicia. Ella marcaba, ¿qué queda para el resto de las víctimas? Claro. Que no tienen ningún tipo de ayuda, que muchas veces no saben ni por dónde comenzar, que les cuesta mucho más. Incluso arrancar con una denuncia, imagínate cuántos casos habrán quedado en el proceso, porque te desgasta esto. ¿De qué manera podés seguir luchando si no tenés todo el respaldo? Que bueno, que por suerte en este caso Telma y el resto de las víctimas de D'Artes lo tienen, ¿no? Pero, ¿qué desnuda queda la justicia? No solamente en Argentina, porque evidentemente esto pasa en el resto de los países limítrofes. Eso es lo que nos está mostrando hoy la realidad. Sí, y que hay intereses de fondo, ¿no? De acallar nuestras voces, que no es menor. Sí. Digamos, desde los sectores antiderechos que en su momento nos han amenazado, la colectiva de actrices también tiene una trayectoria de años en los cuales ha luchado también muy a la cabeza del aborto legal, de la difusión del Ni Una Menos. Entonces, si algo que aprendimos es que hay sectores que no están interesados en que las mujeres conquistemos nuestros derechos. Claro. Esto no es una cuestión aislada, digamos. Claramente acá hay un poder muy grosso en frenar un juicio de esta manera. Claro, porque independientemente de toda la historia, obviamente, de lo que pasó con Telma, de lo que pasa con Juan D'Artes y todo esto, me parece como muy burdo, después de tanto tiempo que se habló del tema de las jurisdicciones de Nicaragua, Argentina, Brasil, que haya comenzado, que hayan pasado los testimonios, que hayan declarado y ahora, de buenas a primeras, dicen que no, que no es la jurisdicción. Digo, me pregunto, ¿parece una burla? Es que parece una burla. Mira, cuando incluso Telma nos contó ayer a nosotras, no lo podemos creer, parece una burla. O sea, incluso hace siete meses, la justicia, en una primera instancia del juicio, se expidió a favor de que correspondía que la justicia brasileña juzgara este caso. O sea, ya hubo un fallo de 15 páginas en el cual se planteó la defensa, digamos, la justificación de por qué el juicio tenía que ir por los tribunales federales de Brasil. Entonces, que ahora venga un tribunal a decir que no corresponde, que incluso esperamos que se apele por parte de la Fiscalía de Brasil. Por supuesto, también, digamos, todo lo que tiene que ver con el equipo de abogados de Telma tratará de hacerlo más posible también en ese sentido. Pero, y que aparte, por otro lado, no se reconozca a la propia víctima para poder ver el expediente. No hay fundamentos de este fallo. Por ejemplo, está en la resolución y no hay fundamentos. O sea, los jueces no dicen por qué, no corresponde que sea juzgado en Brasil. Bueno, es una barbaridad y ya lo puedo decir, es una burla. Que, de alguna manera, es un intento de desmoralizar la lucha de Telma y de todas nosotras. Sí, claro, pero lo que pasa es que no, digamos, jurídicamente, no me entra, no me, digamos, no me entra en la cabeza cómo puede, digamos, pasar una cosa así. ¿Cómo puede suceder? Porque se supone que cuando comienza el proceso jurídico... Pero, aparte, toda la discusión que hubo anterior, antes de que comenzara el juicio, inclusive. Además, si ella tiene que volver a declarar, y los testigos tienen que volver a declarar, es volver a exponerse de una manera tan dolorosa, que eso es lo que no se entiende. Bueno, seguramente debe haber algún revés judicial, porque si no no se entiende que quede así. Y entonces, ¿dónde se va a realizar el juicio? Y hay que ver qué pasa. Claro, en Alaska, ¿no? Porque, digamos, ya fue a Nicaragua, Telma. Tuvo todo lo que era el testimonio allá, con todo lo que eso involucra, las pericias, etc. A nivel argentino, también, digamos, lo que es el Ministerio Público Fiscal de acá, también se expidió a favor de que esto sea juzgado. El tipo está en Brasil, donde también hay, digamos, hay un pedido por parte de Interpol y no lo reconoce. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, qué tipo de justicia tenemos, ¿no? Completamente patriarcal, con estados involucrados en aplastarnos a las mujeres que queremos salir a hablar y manifestarnos. Y cómo este caso, igual, trascendió mucho más allá de lo que podría haber sido, digamos, un intento de justicia inmediato en Nicaragua, y trascendió a tal punto internacionalmente que yo creo que también tomó una relevancia que hace que no quieran que se pueda dar justicia en el sentido, digamos, con todas las palabras, ¿no? Que el tipo vaya preso, que pueda haber un avance en ese sentido. Bueno, vamos a ver cómo continúa. Yo creo que así las cosas no van a poder quedar, porque la verdad que es una... Es insólito, la verdad, es insólito. Yo lo que había escuchado solamente es que el juez, cuando empezó a conocerse quién era el juez que empezó a tomar declaraciones y demás, era un juez muy rígido, como muy conservador. Esto yo lo único que había escuchado del juez. Ahora, esto que lo haga la justicia brasileña y que diga, no, 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 todo lo que pasó no debería haber pasado, es una barbaridad. Te agradecemos mucho el contacto y obviamente vamos a seguir. Gracias, chicas. Mañana nos movilizamos a las 12 de mediodía. Las actrices ahí en la embajada de Brasil, en el consulado de Brasil, mejor dicho. Así que, bueno, también toda discusión sobre eso sirve y, bueno, a seguir difundiendo y luchando para que sea justicia por todas las compañeras, por tener y por todas las compañeras. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por el contacto y gracias por la charla y la explicación. Hasta luego. Bueno, miembro de Actoresas Argentinas, hablando de esto, que parece...